Buenas tardes, Mister. ¿Le ha sorprendido la reacción, por así decirlo, del Málaga al primer minuto de juego de la primera parte y también al primer minuto de la segunda mitad? Me ha sorprendido negativamente cómo hemos salido nosotros. El Málaga presumía que podía salir bien porque juega delante de su gente y siempre lo hace y sale con empuje, pero no me imaginaba yo que volviéramos a ponernos por detrás en el marcador sin casi empezar el partido como nos pasó a las palmas. Nos ha vuelto a pasar, nos ha vuelto a penalizar y para más entre el segundo tiempo, cuando aún queda todo el segundo tiempo por disputarse, volvemos a salir mal y volvemos a encajar. A partir de ahí puedes jugar mejor, puedes jugar peor, puedes intentar atacar, puedes intentar defenderte, pero claro, competir contra equipos de este potencial ya empezando perdiendo prácticamente cuando no ha sucedido nada a un equipo joven como el nuestro, el Astral, es un mazazo muy importante y no hemos podido reponernos, aunque por momentos intentábamos jugar, intentar atacar, pero claro, ya vas con la rémora de que has encajado un gol muy pronto que te penaliza mucho. Buenas, Míster, Juan G. Fernández para Radio Marca. Te quería preguntar por el Numancia fuera de casa, porque parece que se resiste esa primera victoria, no sé si es por esa juventud que precisamente señalabas ahora. Bueno, la juventud, sobre todo cuando recibes golpes es cuando más lo nota. Al final somos un equipo que juega alegre, que juega bien al fútbol, que intenta atacar, pero cuando empiezan los partidos perdiendo tan pronto es difícil competir, y menos como visitantes. Fuera de casa tienes que mostrarte mucho más sólido, que el partido vaya alargándose y a partir de ahí ver qué va sucediendo, pero empezar perdiendo tan pronto te limita mucho las posibilidades de ganar, no solo a nosotros, a cualquier equipo como visitante, en una categoría tan igualada y cuando visitas equipos y estadios como este, en el que tienes que cuidar todos los detalles y no hemos sido capaces. Hola, míster, por aquí. Te quiero preguntar sobre el Málaga. ¿Qué jugador te sorprende más de este equipo? ¿Qué te parece también a nivel global el Málaga? Y si hay jugadores que a lo mejor salen un poco de la calidad de la categoría. Individualmente no me sorprende ninguno, porque son futbolistas muy contrastados todos. Al final el Málaga lo que es la palabra es equipo, al final es lo que lo define hoy y siempre. Es un equipo muy bien trabajado, con un muy buen entrenador. Jogadores con muchos partidos en primera división, ya no en segunda, en primera división, con una afición que le empuja cuando lo necesita y que cuando ha empezado bien, no solo hoy, sino el arranque liguero, pues todo ayuda. Es un equipo preparado y hecho para ascender, en el que el camino será largo, pero tiene muchísimas opciones porque aparte de ser un buen equipo, tiene un buen entrenador.